ay ay ya se va a orir nítido, ya se le secó estoy frustrado con la blue ring porque la gente ya está no hay blue ring floreciente o neón mírenlo ahí esa línea yo les refresqué la sangre, ese ese que está ahí, fue que yo les refresqué la sangre para no perderla para que me vuelvan de nuevo con la larga pero ya está nítida la sangre, ya tengo un neón que lo voy a coger para reproducir un cun grande que tengo por ahí, con hembra neón así mismo, yo tengo también neón, les voy a enseñar cómo diferenciar después, en este mismo contenido lo voy a hacer más adelante, cómo te pueden diferenciar un beta neón que un beta neón, ustedes saben que los neones son verdes o cómo identificar un beta que está cruzado con neón, porque un beta que tenga generación de neón, beta neón todavía está en la cuarta generación, si uno se la cuenta la número 3, número 4, cuarta generación que cuando un beta tiene descendencia de neón el neón es el único beta que yo he visto si hay otro, me lo pueden certificar si hay otro, me lo pueden certificar que tiene la barriga verde así tiene el cuerpo verde y que tiene los ojos verde ningún otro beta puede salirle con los ojos prendidos así verde, si no tiene genética de neón ahora el que no te recuerdo conmigo, me lo puedes dejar en el comentario ahí puede ser un verdecito normal, raro, pero verde así como ese neón miren así verde, verde, verde tiene que tener genética de neón y el beta que tiene genética de neón yo más adelante les voy a presentar que ese beta tiene si está ligado con neón sube de salirle la cara en champán media verde así o los ojos verdes o o la barriguilla verde detentando los trucos pero yo se los voy a mostrar como está identificado y les voy a enseñar que dan varios cruces con neón como se ponen después su eternidad como son el neón con super red es para alivianar la sangre el neón con koi le voy a enseñar que lo queda con koi el neón con super blue todo eso para que cuando te quieran hacer un cruce ya sepan cual será la mejor opción el neón con super red sirve para limpiar la sangre por ejemplo un neón de estos con super red le va a dar neón y le va a dar super red pero el neón que debe que se haya convertido después se convierte en un super red con la corta escuchen bien escuchen bien si usted encanta eso con un neón le va a dar un super red un neón así verde después se lo va a ir convirtiendo la mayoría en rojo solamente se va a quedar como un super red con los ojos verdes y con la barriguita media blanca si es un koi ustedes van a ver después que le va a dar koi y así sucesivamente los colores yo se lo digo yo he hecho su cruce así que ya ustedes saben se han sido suscribiendo al canal activando la campana de notificaciones y esos neón siganme siguiendo en esta página para que estemos activos y esos son beta neones déjame bajar la cámara para bajarse el teléfono me he dicho así porque tengo un poco de tiempo muy poco tengo ahora mismo y he estado luchando contra la corriente para hacer esos videos preciosos miren que neón pero también en los comentarios que videos quieren más adelante mas adelante